Hola Aries, Aries traigo la lectura general, vamos a ver que onda las energías disponibles Aries por favor suscríbete a mi canal que me falta muy poquito para llegar a los mil suscriptores Te pido por favor que te suscribas a modo de intercambio energético sobre todo Vamos a ver, tenemos un eclipse el día 16 de mayo, así que vamos a ver como estaría afectando Claramente se está dando en el tema de valoración personal que Aries ya lo viene trabajando hace mucho tiempo Pero bueno, vamos a ver más que nada que dice el tarot A nivel laboral se ve como una especie de atosigamiento, como cansancio, como estrés Bueno, estos eclipses, hay unas conjunciones ahí planetarias que lo que hacen es que mucha gente esté muy cansada en estos días Sobre todo las primeras semanas de mayo, todo lo que es el mes de mayo, para cuando vean esta lectura Es un mes de bastante agotamiento Aries, a Aries lo rige Marte, que es el planeta de la guerra Que va a estar en Pisces, así que toda capacidad de acción que quiera tener Aries va a estar un poquito limitado Es muy importante Aries que esto lo puedas ver y lo puedas asimilar como la energía que es Bueno, Aries mira, tenemos para la carta del mes, en este caso es un caballo de copas Este caballo de copas es una carta de proposición, es una carta de sentimentalismo Es una carta de proponer o encuentros o en querer encontrarse con alguien, por ejemplo Bueno, lo que se ve acá es que Aries viene de una especie de triunfo que se ha terminado Como que Aries estaba en un momento, como que le estaba yendo muy bien con algo Sobre todo en su mente Aries creía que esto venía funcionando excelentemente bien Mirá, hay un éxito y una comunicación de alguien que propone algo a largo plazo O una meta a largo plazo o tenés novedades sobre un proyecto que tenés desde hace mucho tiempo Pero bueno, este éxito ya lo has tenido anteriormente Tal vez ahora tenés nuevamente novedades sobre este mismo proyecto Sobre este mismo trabajo que te ha ido bien en un pasado Pero no se ve como que ahora ya está siendo todo súper exitoso De hecho se ve una lectura bastante confusa Aries, a nivel laboral, que es lo que te decía Uy, mirá cómo se prendió la velita, apenas la toqué Estaba media moribunda ahí, ahí se apagó de nuevo Va bajando Ay, mirá, hay energías de mucha actividad, de querer actividad Y de a la vez no poder, o sea, las velas están reflejando claramente estas energías Bueno, acá lo que se ve a nivel laboral, por ejemplo, es Que hay este que te decía, ¿no? Como que hubo un inicio, un trabajo medio tóxico, un trabajo intenso Un trabajo que atosiga un poco Y este rey de espadas lo que hace es querer cortar un poco con este trabajo que atosiga Como decir, bueno, quiero tener un trabajo independiente Aries siempre le sale un poco esta energía de querer tener un trabajo independiente, ¿no? Pero también puede ser de querer cortar con un trabajo en el cual no te han tratado bien Y lo querés cortar con algo a nivel legal o con un asesoramiento Te querés defender legalmente O hay una especie de poner paños fríos a esta situación que es un poquito tóxica, ¿no? Bueno, esto que te decía Que se ve que en un pasado tuviste un éxito Y a la vez después hubo un cambio que generó una especie de ruptura sentimental, ¿no? O una especie de, bueno, me tengo que poner astuto Para caretear un poco esta especie de fracasito que ha salido, ¿no? Bueno, se ve mucha energía masculina, Aries, sinceramente Si sos mujer, Aries, hay varios hombres Hay varias propuestas sentimentales Sobre todo para los que están solos o solas, ¿no? Realmente se ve como esta especie de propuesta y demás También Hombres, hombres, Aries O que vibran con energía masculina, Aries Está esta energía de Quiero gozar un poco más de los placeres de la vida, ¿no? Valorarme a mí de otra manera También puede ser Puede ser que Aries también esté atándose mucho A los recursos que puede obtener a través de lo que es laboral Sinceramente El trabajo está estresando mucho O hay relaciones tóxicas O hay, por ejemplo, si sos mujer, Aries Hay hombres en el trabajo que Tienen ideales que son tóxicos Como que no te gustan O como que te atan mentalmente, ¿no? Como que es un trabajo que Ideológicamente no te hace muy bien que digamos Pero bueno, es el trabajo que hay y la verdad es que estresa un poco La idea de Aries, yo te recomiendo si estás en un trabajo medio tóxico Es que busques la manera de liberar tus pensamientos de eso, ¿no? Como que, bueno, después de, si estás trabajando, después de salir a trabajar Hacer una actividad que te libere o hacer terapia o hacer algún tipo de canalización O de meditación, por ejemplo, ¿no? En la mente te decía que se veía como una especie de comunicación O de querer comunicarse con alguien desde un modo más romántico Y, por ejemplo, en lo que es vínculos cercanos Que no es familia, sino que es gente que está con vos Que se relaciona con vos día a día Se ve como esto de que, ¿ves que te decía? Una especie de quererse alejar Una especie de quererse alejar Pero a la vez un alejamiento O alguien que se alejó Que te hace doler un poco, ¿no? Por ahí tenés amigos que se han ido Que se han alejado Que se han ido de viaje O que están O que hace mucho tiempo que no ves Hay como una especie de dolor ahí Con el tema de las amistades Con el tema de que, bueno Alguien ha salido de tu vida amistosa Y ya no creés que haya posibilidades De reemplazar a esta persona, ¿no? Los vínculos, sobre todo O por ahí si estabas Sí, más que nada vínculos, ¿no? O vecinos O esas cosas, ¿no? Como gente cercana Que por ahí era muy familiar Pero no es familia Sino como que amigos O esa gente que Bueno, pero parece ser que hay un encuentro Dentro de un par de semanas Y lo que tiene que ver con Todo lo que es la parte sentimental de Aries Sobre todo para los que están solos o solas Me da esta sensación de Que hay Ganas de tener encuentros Con alguna persona ¿No? O de fomentar un poco más la pasión De levantar un poco más la pasión Pero Me da la sensación como que Si es solo por placer Aries ya se lo va a replantear Digamos, ¿no? Como que Aries tuvo una etapa En la cual era Puede haber una infidelidad Posiblemente Por ahí estabas muy gloriosamente En una relación Y terminó con un fuerte engaño O te diste cuenta Que esta persona tal vez estuvo con otra Este, bueno Y ahora Se te da la posibilidad De empezar a Activar nuevamente La vida sexual Por ejemplo En caso de que te hayas separado de alguien Pero Hay tantas opciones O hay Como una especie de No sé muy bien Que sucede O sea No sé Bien que quiero Me da la sensación Como que las oportunidades Que se le ofrecen a Aries No son De las más claras También está Mercurio retrógrado Así que Lo que va a suceder Es que Aries No tenga La cabeza muy clara En base a Si puede tener Una relación abierta O si quiere Encontrarse con esta persona O si desea O no desea Mujeres Aries Sobre todo Energía femenina Está este hombre Pensando mucho En las opciones que tiene Y vos sos una Es como que Hay un hombre Que tiene muchas opciones Acá presente Y es muy claro Bueno Este hombre Igual de todas maneras Te puede ayudar O sea Si estás sola De verdad Sobre todo Estás pensando en un hombre Este hombre te puede ayudar A que tu cabeza Se abra un poco más ¿No? Esta persona Que tal vez Solo te ofrece sexo Te puede ayudar A que tu mente se relaje ¿No? Porque se ve como Mucho estrés laboral Entonces Puede beneficiarte De cierta manera Si te lo tomas De esa manera Con respecto a la salud Claramente acá Hubo un corazón herido O hubo una especie De sufrir Por amor O por cuestiones sentimentales O hubo un engaño Hubo algo que realmente Te la hizo ver De una manera Media oscura ¿No? Media dark Y como las cartas Entonces bueno Afectó a la salud Pasó algo Realmente Puede ser Que el mismo trabajo Te haya generado Una situación Media panicosa O media vertiginosa Y Porque se ve como Algo mental O sea Como que puede ser Que haya algo En tu cabeza Inclusive O que se relacione Con tus sentimientos Tal vez tuviste Una fuerte decepción O te enteraste De algo Que no te gustó O tenés compañeros Que te han intoxicado Mucho en el trabajo Por ejemplo Y te afectó la salud Pero bueno Recibís ayuda Y la ayuda Viene por divertirse más La ayuda viene Por salir un poquito De joda Con los amigos Las amigas Salir de la depresión Porque se ve como que Puede ser inclusive Que el engaño Venga por la parte De las amistades ¿No? Porque se ve la persona Triste Dentro de los Vínculos Amistosos Y con respecto A la gente Que está con alguien Se ve esta especie De Comunicaciones Pero medias aguerridas Si estás conviviendo Con alguien Hay mucha chance De que aparezca Gente en el medio Y que Ya te digo Si estás pensando En un hombre Este hombre Puede tener varias chances Y puede inclusive Cortar O puede inclusive Hacerte dar cuenta De que no quiere Un compromiso ¿No? También Si estás ya en pareja Con alguien Esta persona Es media libertina ¿No? Como es una persona Que realmente Es media volátil O sea como que Es una persona Que no se compromete Al 100% No es una persona Intensa Que quiere todo O nada Sino que parece ser Como que La persona Con la que estás Ya metida Es una persona Que le tenés que dar Su espacio ¿No? Y que si no le das Su espacio Puede tomar La torre Que es Las ganas de liberarse Del vínculo La lectura Termina con la torre Ese es el tema ¿No? Como que posiblemente Haya alguien De verdad Por ahí necesitas Ayuda Por ahí necesitas Ayuda Legal ¿No? Entonces Bueno Puede ser que si estás En un juicio Este juicio Tarde mucho tiempo Pero bueno Tenés novedades Tal vez son novedades Que confunden Y bueno Hay un tema acá Con salir mucho de joda ¿No? Como que bueno Tal vez sucede algo Con las amistades Puntualmente Que se determinan Un poquito los víveres ¿No? A ver Aries Este tarotcito Que nunca usé hasta ahora Dice Luchas Uy Es un mes de mucha lucha A muchos les salió La carta de la lucha ¿Eh? Dice Luchas Amor Acontecimientos Aclaraciones Aclaraciones Constancia Bueno Esto que te decía ¿No? Si estás ya saliendo Con alguien Si ya te estás viendo Con alguien Si ya tenés una pareja Aparece una persona Hablando Te va a charlar Y te va a comentar Tal vez te peleaste Con alguien Tal vez Bueno Te recomiendo Que veas la lectura La lectura Diamante Del Eclipse En Tauro Se me movió La bola de cristal Y bueno Una de las opciones Es la bola de cristal Te recomiendo Que mires La opción Uno Bola de cristal De la lectura Que dice Eclipse Centauro Te la recomiendo Ya que la bola Se ha movido sola Sin que yo haga nada Bueno Se sigue moviendo Bueno Aries Salió Luchas Toten de poder Una relación Una relación Me da la sensación A las nuevas puertas A las nuevas puertas Que se abren ante ti Bueno También puede haber Un corte laboral Con un trabajo Que toxiqueaba mucho Con un trabajo Que la gente Que atosiga También puede pasar En las amistades Porque se ve un poco De tristeza En las amistades Así que Bueno Si un amigo se alejó Date cuenta Que puedes ir a lugares nuevos Y encontrar nuevos amigos ¿No? O nuevos trabajos O una nueva pareja Bueno Hay mucha dubitación En Aries ¿Eh? ¿Qué más decía? El mapache te va a guiar Sobre todo En lo que es mejor Para vos hoy Y Aries Última Última Te ha salido Este símbolo Nos pide calmarnos Un poco Para poder equilibrar Cada punto energético De nuestro ser Nos pide Armonía E integración De cada uno De nuestros cuerpos Ya sea Nuestro cuerpo mental Emocional Físico Y espiritual Y energético La clave hoy Para sentirse bien Es el equilibrio Entre Nuestro hacer Y no hacer Tal cual ¿No? Porque se ve Esto de que el trabajo Pesa Como es Dura La tarea Que hay que hacer Lo mismo que La relación sentimental Que también ¿No? Hay amigos que están tristes Hoy Qué pesado Bueno Hay gente que está ahí Dubitando Ay qué pesado Como que necesita Alguien necesita Que las cosas sucedan ya Y bueno Tal vez no va a pasar ya Entonces lo que te dice es Regula tu energía Fijate Regula y equilibria Entre el hacer Y el no hacer Entre el decir Y el no decir Entre el sentir Y el no sentir Trabajá en tu paciencia Para lograr la armonía deseada Me encantó Aries Suscríbete a mi canal Por favor Así llego a monetizar Y podés colaborar conmigo A través de Cafecito Te mando un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!